Esto ocurrió hace minutos, en esta tarde, aquí en la nochecita, ya del 8 de noviembre, un viernes para la historia, y allí está el presidente Barack Obama con Guillermo Fariñas ante la mirada del dueño de casa, de Jorge Más Santos, y ahí una reunión organizada por la Fundación Nacional Cubano-Americana que se transforma en una página muy, muy especial de la batalla por la libertad en Cuba. Una alegría y nuestro agradecimiento a todo el equipo de América Noticias que está haciendo un trabajo formidable con esta cobertura. Y ahora, para hablar de eso precisamente, pero otro ángulo, porque hay un músico disidente en Cuba que está en huelga de hambre, que está en una situación desesperante, y hoy, en un lugar muy especial del centro de lo que es el Miami Cubano, desde el Versalles, se elevó una serie de voces de solidaridad. Allí está Don René Pedrosa. René, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pedro, muy buenas noches. Rápidamente, queremos hacer un paneo para que tengan una idea de cuántas personas llegaron aquí esta noche, como tú dijiste, a lo que se llama cariñosamente el corazón de la pequeña Habana al restaurante Versalles, en solidaridad del rapero contestatario Ángel Junior Ramón Arzuaga, que cumplió en el día de hoy 23 días de una huelga de hambre. Actualmente se encuentra ingresado en el hospital provincial Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo, en Granma. Las autoridades nos dicen que tiene seguridad del estado en las afueras de su habitación. No, conmigo precisamente se encuentra el presidente del movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez. Tú estuviste en una huelga de hambre, eso sabes muy bien lo que significa esto y cuánto valor hay que tener. Quiero tu reacción al respecto. Bueno, especialmente dentro de Cuba, donde además de estar en huelga de hambre, que ya de por sí es difícil, está siendo golpeado por la dictadura de los hermanos Castro. Así que, por eso es que tenemos que levantar nuestra voz por todo lo que está en huelga de hambre, que hay varios muchachos en huelga de hambre y que en cada rincón del mundo llegue ese mensaje. Gracias, Ramón. Y por este lado, un caballero que no necesita casi introducción, pero Jorge Pérez Antunes, te agradezco inmensamente que estés en vivo con nosotros y aquí, con mi colega Pedro Sefsec. Quiero tu reacción al respecto y todas estas personas que han llegado aquí esta noche al Versailles. Bueno, mira, para mí ha sido una noche inolvidable. Yo creo que en los tres meses y tantos días que llevo fuera de Cuba en esta gira, yo creo que el momento más emocionante ha sido este. Porque esta noche se ha respirado eso. Amor, patriotismo, solidaridad y apoyo. Aquí vemos cubanos de todas las razas, de todos los estratos sociales, de todas las edades, unidos en una misma voz a favor de este hermano nuestro que está muriendo en huelga de hambre, que a su vez es reclamo también por la libertad y por la vida de todos los presos políticos que están en situaciones difíciles. Yo creo que este momento de hoy para mí es importante. Y recuerdo cuando, yo no sabía, sabía que fuera de Cuba había apoyo, sabía que había solidaridad. Pero yo creo que lo que he visto hoy se va por encima de las expectativas. Hoy puedo decirle a todos que me siento más cubano, me siento más patriota. Y creo que mi compromiso de que ni me callo ni me voy se hace más fuerte. Perdona que te interrumpe, desafortunadamente el tiempo es nuestro peor enemigo. Quisiera entrevistarte, me imagino también Pedro Sefcek, durante toda esta hora. Pero Pedro, básicamente este es el ambiente que se vive esta noche aquí en las afueras del Versalles. Vamos a tener una cobertura completa durante nuestras próximas ediciones. Así que regreso contigo. Muchas gracias, mi saludo respetuoso para los presentes allí. René Pedrosa, nuestro compañero de América Noticias. Hace un rato también tuvimos la oportunidad de conversar nuevamente con la esposa de Ángel Junier, Ramón, con Judith Bell. Esto es parte de lo que dijo. Sí, está realmente grave. Si él no se alimenta, hoy lleva 24 días como tal en huelga de hambre. Me están comunicando que va a llegar un momento que cuando él quiera alimentarse, el cuerpo no lo va a asimilar. Y que realmente, porque ya son muchos días, ya se está prolongando todo esto. Están apareciendo síntomas como mareos, calambres en todo el cuerpo. A partir de todo eso, le está bajando la presión. Tiene el ritmo cardíaco bastante bajo, la respiración. También la hemoglobina le ha bajado bastante. El colesterol lo tiene menos de como tal, lo que tiene que tener una persona. El límite inferior lo tiene menos. Me comunicó de que él no va a dejar la huelga, que él realmente no ha hecho nada, que él está arreglando su libertad y que si él se muere, va a caerle sobre el peso de ellos, que son los que lo están acusando injustamente. Gloria Estefan habló de este hombre que está arriesgando su vida para defender su creencia. Soy Gloria Estefan y aunque estoy, al tomar el escenario en mi gira, estoy pensando en Ángel Junier-Remon, que en estos momentos está en una cárcel en Cuba por expresar sus sentimientos y sus pensamientos. Estamos pensando en ti, en tu esposa, en tu hijo. Gracias por el sacrificio que estás haciendo por una Cuba Libre. ¡Viva Cuba Libre!